Yo vine, me olvidé, que vine Toma una decisión, me roba el corazón Mujer decidente, mujer decidente, mujer decidente Oh dame una oración, para poder salvar Mujer por el corazón, mujer decidente Ya tú sabes, eres mi calor, tú eres mi temblor Yo ciego, hoy, tú derratas todo mi interior Tú revalcas toda mi intención Yo ser libre, como beber, la poesía de tu piel Arrogante a tu merced, traje de tu cuerpo ser Me aprobaré, dado que pretendes ser La locura sin placer, tú no lo puedes Y te quiero más que ayer Toma una decisión, me roba el corazón Mujer decidente, mujer decidente Mujer decidente, mujer decidente Oh dame una oración, para poder salvar Mujer por el corazón, mujer decidente Angelito de la guarda, cuídame A ti, cielito, siempre rezaré Tú solo acompáñame Como sanarme las heridas del ayer Como romper con los nudos de ser infiel Yo ser libre Como pintar, del otro color en tu mirada Te salvaje caminar, ojos negros singular No solo ser, marioneta de papel Tras tu sombra no se ve Mi castigo tras tu piel Toma una decisión, me roba el corazón Mujer decidente, mujer decidente Mujer decidente Mujer decidente, mujer decidente Toma una decisión, me roba el corazón Mujeres siren, mujeres siren, mujeres siren Oh, dame una oración para poder salvar tu pobre corazón No la decís, pero mi corazón Mujeres siren, mujeres siren, mujeres siren Oh, dame una oración